¿Qué le pasa? El origen, como recién Paula nos escribía, ¿de dónde sacó los poderes? O sea, más fácil, ¿de dónde salió el chapulín colorado? ¿Qué poder no tiene? Es como Kikaz, maestro. Claro, o sea, digamos, pero igual tiene sus artilugios, tiene sus elementos, digamos, así como el Batman, digamos, que es un superhéroe, pero siendo que no tiene superpoderes, tiene la plata para comprarse, digamos, todo su supermóvil y la guay. Ya, ok. ¿Ustedes conocen a Superman? Sí, claro, sí. Sí, claro, obvio. ¿Nombre original? Karel, maestro. Karel, exactamente. Hijo de Yorel. Hijo de Yorel, no Jurel, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene una novia en la tierra que lo acompaña tanto en los cómics, en las distintas películas, versiones y series de televisión. De hecho, hay una serie de televisión donde era Clark y... Y Luis, Luis Greenlein. Usted, ella es Luisa Lein. Exacto. Ok, esto, escúchenme bien, es así. Sí, la madre del Chapolin Colorado es Luis Alec. Está ahí, Luisa Lein. Pero, maestro, no, ya, no, no, no. Maestro, espera, espera, maestro. Yo entiendo cómics, no he aparecido nunca. Esto no es interpretación, esto es... No, no, no. Vámonos para acá. No, maestro, usted está consumiendo la mica esa. Maestro, discúlpame. ¿Cómo se llama? El chamico. El chamico. Maestro, Luis Alec no puede aguantar el semen extraterrestre de Superman. No tiene el útero para aceptar una cosa así. Digamos las cosas como son, por favor. Ya. Estamos hablando. Ok, ya, atención. ¿Cómo es la madre? Te lo voy a probar. Les voy a adelantar algo, pero ojo, no solo lo van a escuchar de mí, lo vamos a ir a ver. El nombre o el apellido de la madre del Chapolin Colorado, dicho por él mismo, el personaje, en un episodio, es Lane. Lo dice. Ustedes no se acuerdan de eso, pero él le pregunta cómo se llama su madre, y él dice, mi mamá, desde apellido Lane. Ok, vamos a lo siguiente ahora, para probárselo. Acá de apellido. Bueno, existe un cómic, ya, existe un cómic que en algún momento se dedicó a tratar de explorar un poco dentro del universo de Superman, cómo era el comportamiento o cómo era la vida de Luis Alec, teniendo como pareja a este extraterrestre con superpoderes, que como bien en la película de Christopher Nolan, para muchos es como una especie de semidios, digamos, o sea, contiene unos poderes donde afortunadamente nos defiende, pero en caso... Es una amenaza. Es una amenaza. O sea, si él se enoja, podría destruirnos a todos, digamos, y no hay superhéroes que puedan, digamos, estar a su altura. Bueno, esta serie de cómics se llama Superman's Girlfriend, Luis Alec, que tiene 137 números, 137 revistas, que explora aquellas partes que son un poquito más oscuras, no confesas, de Luisa Lane, que es una mujer que sabe que ella tiene que gritar, calladito, auxilio, periodista. Periodista. Y en un segundo aparece Superman a rescatarla, como sabía en Batman v Superman, por ejemplo. Bueno, fíjense que en el episodio número 29, porque uno la ve que es una profesional, que en alguna de las películas ganó un premio así, tipo Pulitzer, por sus crónicas y todo lo demás, pero ella, siendo que se ve tan rigurosa, tan profesional, tan pacatita, ¿cierto? Tan piola, era, perdón por la expresión, pero en realidad es su cuerpo, pero voy a citar a su amigo, compañero, que la conocen de cerca, era un poquito maraquilla. No, no, es que es un poquito. Eso no diga eso. Luis Alein, maestro. Oye, acabo de dar la explicación de que es su cuerpo. Diga que está, que está esquivada. No diga eso. Le diga que es fácil. Que le gustaba la cosa, compañero. Luis Alein, maestro. Ya, atención, quiero ver, atención, quiero ver las portadas de sus comisios. Escúchame, van a escuchar al Chapolin decir que ella es su madre, y ahora voy a probar cómo fue, de dónde y con quién salió el Chapolin colorado. Atención, quiero ver de esta saga Lois Lane, Superman's Girl Ahí está, mira Está agarrando con flecha verde Después viene Aquaman Batman y Superman Ya viene con olor a pescado Ya viene con olor a cachalote Le entraba todo Viene Batman y solo al final Le gusta el pan de pico La irresistible Luisa Lane Perdón, hubo trampa de Diego acá Compadre Primero fue flecha verde Que la besó, luego Aquaman Ahora es Batman Me llama la atención la mano El brazo izquierdo de Batman Le está agarrando el culo maestra Era culista Batman Siempre ha sido punista Exactamente Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Se conoce también Una idea donde se llegó a editar un cómic Para lograr cerrar este episodio Donde ella en sus distintos viajes Haciendo reportajes ¿Cierto? Era periodista ¿Cierto? Y después está todo Reportaje Rebutaba el micrófono Rebutaba el micrófono Muy bien Se dirigía al país Literalmente ¿Quién dijo en la conferencia? Prensa que son de su hijo Exacto, muy bien ¿Qué un dice eso? Claro De conferencia en conferencia De hecho, antes que el Chapulín Ella inventó el dragón Que feo el ninguneo A una colega No Mirá Acá hay ninguneo gratis De una colega Que feo Perdón No soy periodista Los periodistas no hacemos esas cosas Estuvieron A lo mejor Mónica Pérez Ya, ya, ya Ya, ya Atención Aunque ustedes no lo crean Para poder completar este universo Cuando los fanáticos se dan cuenta De que en un momento Luis Alein va a México Y ahí también tira el poto a las chuñas Se habla Que conoció Atención con este nombre Que es real Y fue confiscado ¿Quién? Por la secreta orden de los fanáticos El Chapulín Colorado Conoce en su viaje a México Luis Alein Ya vieron que era Suelta de casco Y de potito Ella No discriminaba No discriminaba Conoció a Pantaleón Colorado Mamá Pero Que es el padre al parecer del Chapulín Tiene un hijo con él Para, para, para Que termina siendo el Chapulín Colorado El cómic Exacto En la edición número 75 Del cómic Él conoce a este hombre Y que Con el nombre Por lo que hacía Todo parece indicar Que de esa unión Salió el Chapulín Colorado Y claro Al ser novia de Superman Su novia oficial Este hijo Y este pololo postizo De mexicano del momento Es muy raro Supo Supo Estamos haciendo ese cupeta Miren acá Muy bien Claro Supo Supo De que Obviamente le contó Sobre las aventuras De Superman Y le preguntó Y le contó a su hijo Que Él nació De una señora Que pololeaba Con un extraterrestre Con superpoderes Y el de chico Quiso ser superhéroes Pero como El que puso el óvulo Fue Luis Alec Que no tiene superpoderes Exacto Salió un niño normal Pero Con la esperanza Y las ganas Como Su padre postizo Por así decirlo Que era Superman Convertirse en algún momento En superhéroes Estamos en superhéroes